Sí, así es, fui otra persona completamente, un poco más, con más confianza, con más seguridad y estoy muy feliz y lo disfruté cada clavado, cada momento, creo que estuve muy, muy feliz. Yo normalmente no volteo a ver en qué lugar voy, yo solo me siento, hago lo mejor que puedo yo y pues sí, confío en mí y en mis clavados. No me gusta decir que trampolín no es mi prueba porque sería una excusa y no me gusta excusarme, pero sí prefiero plataforma, plataforma siento que puedo fluir, puedo ser yo, estoy mucho más tranquila, siento que literal es donde mejor lo hago. Sé que es una posibilidad, todo es un proceso, hay que vivirlo, yo lo único que quiero es disfrutar mi competencia, dar mi mayor esfuerzo, si se da, pues qué bueno, y si no, también aprender de todo y pues estoy muy tranquila, estoy muy feliz y mañana a disfrutarlo.